Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Rome 2 Total War y seguimos aquí en la campaña de Pompeya, o Pompeyo Y bueno, aquí tenemos una batallita, una batalla buena Perderían muchas, muchas tropas, así que vamos a hacer una cosa Lo que más me preocupa realmente son estos refuerzos Así que nada, vamos a ir a la batalla Vamos a jugar sobre el campo de batalla, más que nada porque no me apetece perder la caballería Cierto es que tengo muchas ganas de reclutar caballería auxiliar Es bastante mejor que esta, pero es que esta la tengo con 3 niveles de experiencia ya Bueno, algunas, las otras no, las otras solo tengo con 2 Y con 1, las 2 que tengo con 1, si bien es cierto que creo que... vamos a esperar Bien es cierto que creo que esas me las voy a quitar de encima Niebla, niebla, niebla y lluvia ¡Qué mala suerte! Bueno, tampoco pasa nada, eh Vale, pues este, en este caso, no sé por dónde van a venir las tropas No sé por dónde van a venir, la verdad Espero que por el frente Me encanta el efecto este Vale, entonces, cortes, aquí van a haber 2 aguantando Y más o menos como hemos hecho antes Los pretorianos en los flancos Que los pretorianos en los flancos son unas bestias Dignas de admirar, la verdad Así me ha gustado Y la caballería, pues voy a intentar no usarla demasiado Voy a dejar aquí atrás Estos señores aquí Que no me huyáis Y vosotros, ¿por qué no os he puesto? Vale, vosotros os vais a quedar por aquí detrás Por si las moscas Igual que la caballería Esta caballería aquí me va a venir muy, creo que muy bien Más que nada para ver cuando vengan los refuerzos por dónde vienen Vale, ya sé que he atacado yo Pero supongo que vendrán ellos ¿Vienen por la espalda, en serio? Bueno, a ver ¿Qué tienen estos aquí? No, 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 no Dejad, dejad de disparar Por guerreros Fuera O sea, los peligrosos es que me vienen por ahí Vale, pues oye, vosotros Cuando podáis, me disparáis Aquí a la caballería ligera Y aquí, pues nada Voy a darle la vuelta a estas tropas Y bueno, de hecho, a estas también Las voy a traer aquí Ah, ¿se van a unir, en serio? ¿Nos habéis diciendo en serio que os vais a unir? Pues no os pienso dejar Vale Stop Ahora me disparas aquí Bueno, estos van a cargar aquí Ya lo veo Y estos, pues nada A por ellos Igual os parece un poco vasto Pero es que La verdad Y por dónde más vienen Por aquí otra vez Ah, mira Por aquí arriba Vale Pues nada Vamos a acabar con estos primero Y luego acabamos con los demás Vale, pues no Vosotros entonces os vais a venir Aquí Y estas máquinas de guerra Que se vengan ya Pero ya Aquí Y mi legado Vale, no Mi legado que ya no hago nada Porque Nada tiene que hacer Vale, estos misiles Rápidamente aquí colocados Estos son guardias Yo contra los guardias No me quiero meter Y si vosotros qué Ala, venga Más proyectiles Va Vosotros por aquí Y ya estaréis Esto ya estarán Sí Estarán más que finiquitados Vamos a poner aquí Una Una fila bastante larga Y aquí vamos a poner otra Porque parece que Van a comer bastante Vale, vosotros El pedate hay para aquí ya Por favor Veníos corriendo Por aquí Por aquí Por aquí Y mis levas Aquí La caballería La nos vamos a llevar Aquí a dar una vueltecita Y yo creo que ya los tenemos Sí, yo creo que ya son nuestros Legionarios contra Corte primero Ni da ganando Claro que sí Guardias, guardias Legionarios En serio vais a por el general ¿En serio? ¿Y esto qué son? Ah, es plebe Anda, que es plebe Va Ala Vale, aquí ya empiezan a caer Vamos a meter un poquito más Aquí de chicha Estos que se pongan aquí Y estos Ala Venga Cargad todos Tú aquí y tú aquí Venga Vale, 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 vale Déjate disparar No, y estos siguen disparando No, por favor Vaya Igual me he hecho unas pocas bajas de fuego amigo Pero eso era igual, eh Vale, ya todo esto Ups Otros pequeños aquí Mi general Ahí estamos ¿Me han atacado ellos? ¿Me he atacado yo? Me he atacado yo, ¿verdad? Sí Ahí, ahí, legionario El legionario tiene que haber sangre Déjate disparar, por favor No disparéis, por favor Déjate disparar, por favor Sí Alguna herida habrá sufrido Por culpa nuestra Ya veréis Tú vete por allí Y tú aquí Venga A matar legionarios Va Quedan tres Vosotros que sois Legionarios O sea que el general Ha hecho un buen trabajo Vale, pues nada Ya está Mandando a más batalla Ahora sí Y vamos a ver Yo creo que sí Que acabo con todos los generales Lo que no sé Si la guarnición Morirá Toda la guarnición morirá No sé si alguien Ha conseguido huir o no De hecho Los que más eran En la guarnición Que era este ejército Que venía ahora Y aparte de No haber matado A los A los escaramuzadores No sé No sé si no No sé si no he matado A alguno más No tengo ni idea Ese general está claro Que está muerto Y si no lo matan Sería para enfadarse La verdad Mira, aún así han desplazado En 1442 Está muy Pero que muy bien Aquí en mi norma Del 10% No ha podido ser No ha podido ser En este caso Una lástima Y ya tengo Dos caballerías de plata Madre mía Qué bueno Este ejército Es una pasada Ala El de la espalda Se muere El que tengo delante Se muere Y vamos a ver Cómo ha quedado La guarnición Les han quedado 32 Más lo demás Liberar Ni de coña De hecho Lo que vamos a hacer Va a ser Tomarla Tomarla ya Porque no tiene mucho sentido Que por esto Sí tiene sentido A ver, pérdidas Venga, va No la vamos a jugar Estoy nervioso, ¿eh? Porque como pierda la caballería Me da algo Vale, no he perdido caballería Se han portado Genial Ocupamos asentamiento Ya les queda Lemonum Pero será posible Uy, no, no, no Fuera Vale Vamos a ver Menos uno de alimentos ¿Me lo puedo permitir? Por supuesto Más dos a orden público Más dos a la seguridad Más dos a la agricultura Más tres a orden público Influencia cultural latina Bueno, en realidad No lo necesitamos Lo de la influencia cultural Creo Pero Esto sí Mira qué bien Todavía les queda Esto Y esto Vale El próximo movimiento Será con este ejército Hacia aquí Lo bueno que tiene Es que El menos dos este Aquí tengo que tener Un menos veinticinco Mira Menos veinte por conquista Menos cinco por inestabilidad Y después por el resto Difíciles culturales y tal Nada En el próximo turno Puedo sacar a este general De aquí Sí, sí o sí Vale ¿Qué quería hacer yo aquí? Esto Esto estoy por deshacerlo O no A ver Aquí veis La caballería auxiliar Esa la selecciono Claro Mejor Igual ya mejor que estos No va a ser Hombre Por moral sí Por moral sí Por salud también Por armadura Tienen la misma Y lo estoy comparando Ah no No tienen la misma Creo que lo estaba comparando Tienen más salud Tienen La misma armadura Tienen más defensa Cuerpo a cuerpo Tienen más bonificación A la carga Y tienen un poquito más De ataque cuerpo a cuerpo Y estos Que son de plata Y estos Solo son de nivel 1 O sea Quiero decir Para que os fijéis La diferencia que hay Entre unas y otras Bueno Por el momento El ejercicio ya lo tengo Hecho así No lo voy a deshacer Por el momento Lo que sí que voy a hacer Es Nos vamos a venir Hacia aquí Casi que había pasado Turno Vale Ahora tenemos un Menos 4 Han dejado de saquearnos Perfecto Vamos Esto va muy bien La verdad es que Es algo muy muy bueno Menos 4 alimentos No, no quiero Menos 4 alimentos Aquí Y marca Antonio Ah no, no Sí, siguen aquí Dándonos candela Pero claro Como tengo este ejército Aquí metido Vale Pues ahora es cuestión De no sacarlo Entonces ahora sí Que me puedo permitir 4 de estas Por ejemplo Vale Y no recluto nada más Muy bien Vale Este ejército aquí Que lo veis tan paradito En cuanto consiga Jergovia Eh Nada Lo voy a hacer que se mueva Hacia Cenabo Lo tengo Claro no Clarísimo Más que nada Porque Vibracte No quiero que se quede solo Porque me pueden traer Un ejército Bastante Bastante desagradable Vale Disculpadme un momento Vale Ya estoy de vuelta Nah Los turnos no han pasado Venga Que se den pisa los turnos Informe de carpintero Perfecto Carpintero Perfecto Y ahora voy a reclutar 4 de estos Y creo que ya tengo una flota Más o menos Bien Proacción infeliz ¿Dónde? Macedonia 7 positivo Ostras Han entrado en tracia Vale No pues mira Pues ya no me preocupo De los tracios Que de los tracios Se encarguen ellos Vale Yo les he dicho Que ellos se encarguen aquí Vale Ya no me preocupo Entrar en tracia Ahora me tengo que preocupar De venirme aquí Bueno pues Vamos a enviar Este ejercito aquí Que tiene este general aquí Más parado Que No lo voy a jugar He tenido que jugar en defensivo No es que no No tiene sentido No tiene sentido Nos volvemos hacia aquí Y a ver que le ponemos Defensores de Roma Contrativos Bárbaras Fuerza imparable Defensores acérrimos Guardiores de la paz Este guardiores de la paz Me encanta Escrito veterano Hombre Hombre Ese me gustaba más Creo que tuvimos Una especie de conversación La última vez Y más o menos Venía a decir lo mismo Vale Entonces este ejército Aquí de momento ¿Qué tenemos? Lo tenemos fatal ¿No? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué solo está nueve? 6 de presencia militar 6 de facción Menos 3 de esclavos Ah Esclavos Menos 4 de diferencias culturales Las diferencias culturales Se van poco a poco Supongo Tengo esto aquí Kodum más 4 La influencia cultural latina Vale Más luego lo que tengamos aquí Más este personaje Vale No me preocupo entonces Muy bien Ya ha pasado turno Y ahora lo que os decía Es que yo creo que Sí que puedo dejar esto Vamos a venirnos primero aquí Ahí lo tenéis Tenemos un más 20 Uf No llego Así que lo voy a traer Hasta aquí Al ejército Vale claro Para no dar toda esta vuelta Pues oye Me cogen Y me lo mandan hasta aquí Vale Pues oye Sabiendo esto Pues es que no tenéis nada Vale Me gustaría saber Que tienen aquí en Cenavo Pero sabiendo que aquí No tienen ejército Vamos a tirarnos un poco A la piscina Vale Quédate aquí Y Cenavo Será para el siguiente turno Siguiente turno Vamos a conquistar Dos Dos sitios de golpe Creo que a Octaviano Se le están acabando Las pilas O las vidas Podría llamarlo de alguna manera Mira, mira, mira Mirad ¿Lo habéis visto? Este ejército Como ha aprovechado Para venir aquí Y quitarme orden público No me vas a quitar Mucho orden público La verdad es que creo que Vibracte está bastante bien En cuanto a orden público Como mucho Que me vas a poner Un menos 20 Bueno Creo que lo podré soportar Y lo que sí que voy a hacer Con esta espía Con la espía esta Que tengo aquí ahora Es enviarla a Lemmonum A ver si ahí tienen ejércitos Pero vaya Yo creo que los ejércitos Los tiene aquí en Burdigala Y los han perdido No han sabido mantenerlos Lo siento mucho Pero es lo que hay ¿Queréis un pacto De no agresión? ¿Y si os convertís? ¿No puedo convertir Estados clientelares? Ah Porque ya es Estado clientelar Qué lástima Pues decirte que No Un pacto de una agresión Va a ser muy difícil Oh Mira que bien Lo han conquistado ya Investigación completada Bien No importa No importa Y todo esto A mí me viene perfecto Vale Tú te vas a venir aquí Bueno primero tú Aquí A ver que tienen No debo preocuparme De nada De hecho me voy a venir aquí Capturo Conquisto Y listos 96 Dale En todo el ojo Bien Bien Estamos avanzando Estamos avanzando Y eso que parecía Que nos íbamos a quedar Estancados Tú Ataca aquí ya Y lo mismo 96 Pues oye Me parece mal Bueno Un 4% de tropas Sí Supongo que Morirían ¿No? Pero yo que sé Soldados Profesionales Contra Estos A mí no me cuadra Del todo Pero me da igual Vale Vamos a ver Esto Uy Esto sube a nivel 2 Pero ya Esto lo voy a construir Perfecto Y solo me falta Lemónum Y aquí Vibracte Tenemos Vibracte Cenabo Esto ¿Por qué? Porque no me llega Bueno Pues si no me llega Este Construimos este Y este Fuera Muy bien Que habíamos construido Algo ya aquí Construido no Investigado Vale Pues creo que voy a tirar Por la filosofía Que es Que la filosofía Va muy Pero que muy bien Vale Y una vez No me digas Que es el último Que les queda Es el último Territorio que os queda Ja ja Roma Octaviano Vale Vamos a decirles A ellos Pues que ahora mismo Por ejemplo Se vengan a conquistar ¿Este de quién es? Daciotracia Pues ala Veníos aquí Si queréis O veníos aquí A mi me da igual Donde vosotros elijáis Más que nada Porque Oye Con tracias se han quedado Ellos Me parece bien Con la tracias Se van a quedar ellos Supongo Y bueno Nos llevamos un poco mal Con Con estos Pero bueno Este Creo que es esto Lo único que le queda A Marco Antonio Y creo que esto Es lo único que le queda A Octaviano Así que Yo me estoy frotando Las manos Pero muy a lo bestia Y le pido Parece que no tiene Mucho interés En En venir Voy a tocar madera ¿Sabes? Me quiero callar Que a ver si Nos trata de paz No quiere Y ahí mira Yo con numidia Me llevo bastante Bastante bien Muy bien Muy bien Vale Pues nada Después de estas dos conquistas De ver que aquí No tienen nada Y saber Que ahora Mi próximo movimiento Es hacia aquí Y aquí me van a confluir Los ejércitos De Cénabo Nos vamos a venir aquí Aquí y aquí Y nosotros traemos Por finiquitada La conquista De los galos Por no decir De la Galia Y ya nos podremos Venir hacia Hispania Perfecto Pues eso Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego